...de que sea agradable mi poema y yo me aliviaré con el Señor. Envía al Espíritu Señor que reconozca la paz de la tierra. De la segunda carta, de la primera carta, de la Rostro de San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de misterios pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones pero el mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien y el cuerpo común. Pues lo mismo que el cuerpo es hoy tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo. A pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así también es Jesucristo. Pues todos somos sonríos y griegos, esclavos y libres. Hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La luz que penetra el cielo es espléndida. La luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce nuestra del alma, descansa en nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, abrisa en las horas de fuego. Gozo que empujan a lágrimas y reconfortan los duelos. Interceptando la vida